Bienvenidos al canal y hoy vamos a ver cómo solucionar el problema de nuestra estufa de que la llama es demasiado baja entonces no podemos cocinar esta es la llama que debe de salir como norma general y si la llama no sale de esta manera es que tenemos un problema y puede ser que incluso un fogón no encienda entonces qué es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es destapar el orificio por donde sale el gas el problema viene en el orificio que por algún motivo por restos de comida por líquidos o por lo que estemos cocinando nuestro orificio pues ha quedado taponado bien este estos quemadores son muy fáciles de sacar lo que tenemos que hacer es aquí tenemos un quemador es sacar en este caso son dos partes puede ser de que haya uno lo sacamos y si vemos ahí en el agujero ahí tenemos un orificio ese orificio que hay ahí lo que tenemos que hacer es destaparlo que vamos a utilizar para destaparlo vamos a utilizar una aguja fina o un alambre lo más fino que podamos y una picoloro o un alicate o como lo queráis utilizar vamos a agarrar la aguja y lo vamos a introducir por el agujero lo vamos a meter hasta el fondo sacamos y metemos hasta que veamos de qué pues la aguja haga todo el recorrido bien vale una vez lo sacamos pues es el momento de encender el fuego vamos a hacer la prueba en este fuego de aquí que tenemos el problema de que no nos enciende entonces vamos a sacar el quemador vamos a coger la aguja y el alicate y lo vamos a meter por el orificio vale que quede bien destapadito esta quizás no es la mejor manera de solucionar el problema porque puede ser que la suciedad entre hasta adentro y no lo logramos destapar pero si no somos muy manitas y no queremos desmontar todo lo que es la chapa levantarlo y desmontar todo el chicle pues es una manera fácil de solucionarlo y casi siempre el 80% de los casos pues queda solucionado bien como ya habéis visto hemos quitado hemos metido la aguja en el en el quemador en el orificio y ahora vamos a colocar otra vez el quemador y vamos a probar de que enciende vamos allá ya está listo ya tenemos encendido todos los quemadores y ya está esta es la manera de solucionar una llama que queda muy bajo con un alicate un alfiler muy finito un alambre lo metemos por el agujero y listo problema solucionado así que esto es todo espero que os haya servido de ayuda y nada manos a la obra hasta luego chicos